Que un sector esté dispuesto a colaborar no significa necesariamente que pueda hacerlo. Hay quienes se preguntan por qué, por ejemplo, no se permite a la empresa privada que compre las vacunas y se las venda a la gente que puede pagar. Mire, nosotros hemos estado en contacto con los laboratorios y en esta primera fase nos queda claro que ellos están negociando con los gobiernos. Tienen algunas razones para ello. Primero, pues el control, la seguridad de que esto se ha manejado con total transparencia al más alto nivel. Es decir, que no es cuestión de que no quieran, sino de que por ahora, por decisión de los propios laboratorios, no se puede. Aún así, siguen intentando buscar la forma de ayudar a la adquisición de las vacunas. Mañana a las tres de la tarde tenemos una reunión como comité empresarial para ver cómo podemos nosotros aportar. ¿Y cómo pueden ustedes aportar? Bueno, nosotros quisiéramos apoyar, por ejemplo, con vacunación para nuestros colaboradores. ¿Cómo se puede hacer eso? Se lo preguntan porque de la vacunación depende en gran parte la reactivación del país. En el primer mundo hay países como Canadá, por ejemplo, que adquirió 400 millones de dosis para su población, que es de menos de 40 millones de habitantes. O Israel, que espera que la vacunación de los suyos termine en marzo, justo cuando en Ecuador recién comenzaría la inmunización masiva. Entonces, si por ahora la empresa privada no es una opción, tal vez sí podrían serlo otros organismos estatales como los municipios. El de Guayaquil, por ejemplo, le ha hecho ya una oferta concreta al gobierno central. Para que el municipio de Guayaquil ponga los recursos, ponga el dinero, que no necesariamente haga la adquisición directa, porque efectivamente si 221 cantones compran directamente puede crear un problema logístico. El municipio de Guayaquil está dispuesto a poner los recursos para que las vacunas lleguen en las cantidades necesarias para todos los guayaquileños. Pero claro, eso es solo una propuesta que no puede concretarse sin una respuesta del gobierno. La respuesta que he recibido en varias ocasiones del señor ministro es que en caso de requerir dicha ayuda, la van a tomar en cuenta. Por ahora se esperan las primeras 50 mil dosis que alcanzarán para 25 mil personas. No hay un cálculo para saber a ese ritmo cuántos años tomaría vacunar a los 17 millones de ecuatorianos.